¿Usted tiene conocimiento del proyecto de ley que se está presentando para la regularización de compra y venta de autopartes? La verdad no, no tengo conocimiento. Sí, algo yo. ¿Qué sabes de este proyecto de ley? Del proyecto, es para controlar lo que, por el justificativo de los repuestos que vienen, para que no sean robadas, ¿no? No, no, no tengo conocimiento, recién voy a enterarme. ¿De qué manera se verá afectado su negocio, en todo caso, si es que se aplicara esta ley, que va a exigir una legalidad para todas las autopartes que ustedes vendan? Bueno, el asunto de la aduana está muy serio desde hace unos años, ¿no? Entonces, todas las piezas que traemos, las traemos con póliza, o en todo caso, si compramos de algún proveedor, nos dan con la factura respectiva, ¿no? Para poder justificar. Entonces, en ese aspecto, no creo que haya mucho problema. Lo que puede afectar es, tal vez, el asunto de la burocracia, de hacer trámites y el asunto de los precios, también, ¿no? ¿Qué puede encarecer? De nada, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque tendría la factura de donde traemos, por ejemplo, de Panamá, traemos de Chile, traemos lo que es de Japán. Hasta el momento, ¿cómo ha funcionado el mercado de la compra y venta de autopartes? Mucha competencia. O sea, la verdad, si usted ve, todas las tiendas tienen el mismo producto. Entonces, muy poco se gana. Ha bajado en gran manera la venta de depuestos. Bueno, siempre hay una competencia que es terrible, ¿no? Entonces, tenemos que ver la forma de atraer más a los clientes, el tema de los precios, también, que es muy importante, ¿no? Pero hay que estar siempre pendiente, ¿no? El asunto de tratar de proveer las piezas correctas para que no haya escasez, ¿no? Muy bien, pero como se dice, un poco está subiendo lo que es el precio de los autopartes, desde allá, por el precio del metal, digamos, de todo eso.